Siempre le gusta volver a su primer y único centro de trabajo. Lo hace en cada fecha significativa en que la fábrica Olivo Hidráulica Sin Fuegos José Gregorio Martínez le invita como fundadora para recordar uno de los grandes momentos de sus 81 años. Yo terminé de estudiar técnico de electricidad y me situaron como era la única fábrica que había en Sin Fuegos. Que en este caso el Che era el ministro de Industria y se estaba montando a la fábrica por orden de él. Esto es un taladro radial BR-4A y aquí conocí al Che. Yo estaba agachada frente a la pizarra de la máquina. Cuando en eso veo unos pasos que se acercan a mí y cuando yo levanto la cabeza era el Che. Fíjate que yo tenía el destornillador en la mano y me parece que lo solté. Yo digo que para mí la alegría más grande de mi vida ha sido eso. Porque nosotros no sabíamos que él iba a visitar la fábrica. Entonces me pregunta, compañera, ¿qué está haciendo usted ahí? Me dice él a mí, le estoy haciendo la instalación a la máquina porque yo soy la que le hago la instalación a todas las máquinas que se van a montar aquí en la fábrica. Ah, ¿no tiene problema? Le dije, no, ningún problema hay ninguno. Y siguió él dando el recorrido por toda la fábrica. Y posteriormente se reunió con todos los trabajadores. Era 1963 y un año después se inauguraría la fábrica que inició el desarrollo industrial de Cienfuegos. Che para mí ha sido el hombre más grande que he conocido. Se preocupó mucho por esta fábrica porque quería ver la fábrica, lo cual no lo pudo ver. Yo considero que la hidrábrica, independiente, que ha cambiado todas sus producciones a medida que hacía falta. Porque se están haciendo cosas aquí que, de verdad, que ayudan mucho al país. Y que esa era la idea que tenía el Che de esta fábrica, porque fue la primera que se montó en Cienfuegos. Y sin embargo, lo ha logrado. La empresa concebida por el primer ministro de Industria de la Revolución. Y donde la entonces electricista de 21 años conoció al comandante Che Guevara. Ismari Barcia, Notisur.